¡Tum, tum, 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 tum! Tan, 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 tan. ¡Mmm! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Ay, quiero llamarla a... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hermoso. ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! Hola, Pipi, bienvenida, chicas guapas. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que te quisiste sumar y que te cope, porque vamos a llegar a un montón de chicas que tenían muchas ganas de bailar. Ahí veo que tenés un montón de alumnas que se están sumando. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Le cuento a las que preguntan... Me están viendo que si te guardas en vivo. Eso, vos ya sabés, más o menos, pero va. Sí, que se quede tranquilo, que se va a guardar. Lo que vamos a hacer, como ahora Instagram cambió hace poquitos días, es subirlo a IGTV. Así que no va a estar guardado en las 24 horas, sino que va a estar subido a IGTV para que lo puedan ver en cualquier momento. Bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy un poco... Me da un poco de nervios todo lo que son clases así en vivo, porque doy clases online, pero es un poco más íntimo y con tu gente. Pero ahora, tipo así con... No sé, me da un poco de nervios. Bueno, sabés que estamos todos apoyándote. Yo voy a estar... No sé si haciéndola al 100%, pero acá desde casa, y veo que hay un montón de alumnas, así que sentíte como en casa, con toda libertad. Y sé vos que sé que sos una divina, así que eso está buenísimo. Te quiero preguntar, ¿cuánto haces que bailás? Sí, ya hace nueve años. ¡Guau! ¿Cuántos años tenés? Veintinueve. Ok. Bien, ¿y siempre bailaste el mismo estilo? No, arranqué con... Cuando hice la carrera en Reina Rich, arranqué con clásico, contemporáneo, hip hop, jazz. Después me dediqué solo al contemporáneo, hice dos años de contemporáneo, y después, recién a los 25, 26, la empecé a meter a full al hip hop, a todo lo que era ritmos urbanos. Qué bien. Y no solo das clases, sino que también bailás. Yo te he visto en algún que otro escenario acompañando grandes artistas, ¿no? Sí, 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 sí. Hay etapas que tengo más ganas de coreografiar o esas cosas, pero ahora estoy en una etapa de que quiero bailar, quiero bailar mucho. Muy bien. Bueno, y como vas a bailar, yo te dejo en tu salsa, les repito a la gente nueva que se está sumando que guardamos el vivo en IGTV, lo va a guardar Pipi cuando termina la clase. Más o menos, ¿qué duración tiene la clase? Una hora, una hora. Una horita. Bien. Bueno, si se llega a cortar, nos volvemos a despedir en una hora, lo volvemos a iniciar, y vos guardás ese vivo. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Pipi, bienvenida, y que disfruten la clase. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Bueno, de vuelta, bienvenidos a todos, un placer estar de este lado, y gracias chicas guapas por invitarme, gracias a los que están del otro lado, para mí es un placer, y nada, es la primera vez que doy una clase más principiante, casi siempre mi estilo o el nivel que doy suele ser de intermedio avanzado, entonces, nada, era como también un desafío. Esta curia que voy a enseñar es un, aprovecho que es un challenge que se va a ver dentro de poquito en las redes, así que está bueno también que se la aprendan. Así que, se los voy a enseñar, no es difícil, no es difícil, por eso, la clase dura una hora, y si de última, si no terminé de montar y no se llega a, no llego a terminar, cierro el vivo, lo guardo y abro otro, así que, cuando abra el otro, nos juntamos de vuelta y la terminamos. Pero yo creo que voy a llegar, no es tan compleja. El tema que vamos a bailar hoy se llama Fire Burning de Sam Kingston, es un temón, viejarly, entre comillas, pero muy power, muy power, tiene mucho power, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Algo fácil y básico, por la duda ya lo aclaro, ahora voy a desactivar los comentarios, así que, más que nada, para que me puedan ver igual acá hay luz, o sea, me van a ver perfecto. Así que no se preocupen por los comentarios que los voy a desactivar, pero en el momento, capaz los activo simplemente a mitad de la clase para ver cómo vienen, para ver cómo va la clase, si van entendiendo, ¿sí? Eso era por un lado. Segundo, ah, importante, al ser en selfie, mi derecha es su derecha, y mi izquierda es su izquierda, así que, en ese sentido, relax, porque es mucho más fácil, ¿sí? Lo que ven, es lo que es. Bien, vamos a arrancar. Bueno, gracias, de vuelta a los que están del otro lado. Bien, esto es así. Es importante, espero que haya el elongado, porque al tener una hora, tengo que ya empezar a montar, y si no, voy a montar muy poca coreografía, y quiero que se lleven un poco de contenido, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado. Ahora voy a dejar después el nombre del tema, no se preocupen, que estoy viendo, que dice si podés fijar el nombre del tema, lo voy a dejar fijado, no se preocupen, así lo tienen. De hecho, lo voy a hacer ahora, así ya lo tengo. Se llama Fireborning, Fireborning, de Sam Sam Kingston. Bien, ahí anoto el nombre y artista. Stone. Fireborning. Ahí va. A ver, voy a mantener, se mantiene, para fijarlo, ahí está, fijar comentario. Espera, bien, voy a desactivar los comentarios y arrancamos. Desactivar comentarios. Ahí va, bien. Es reciente desactivar comentarios, pero si no, no me pueden ver bien, ¿sí? Bueno, esto va a arrancar así. La idea es estar flojito, ¿sí? Flojo el poder, pues flojo, 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 flojo. Voy a hacer brazos entran, ¿sí? Voy a hacer grande, boom, para de acá, irme hacia el lado izquierdo. Voy a hacer un, para hacer pica, 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 ¿sí? Ahora le agrego los brazos, voy a hacer izquierdo, derecha, izquierda, ¿sí? Siete, hace, un, dos, tres, para hacer en cuatro. Vas a patear con la derecha. Brazos van a hacer un, dos, tres, y antes de juntar la derecha, vas a cruzar para hacer boom, ya, ¿sí? Hace en, un, dos, tres, para hacer en cua, brazos que van a colocar acá, en cua, eso, y vas a quedar como el diagonal. Una ahí. Entonces, hace cinco, seis, siete, va a salir el ocho. Hace ocho, para hacer un, dos, tres, en cua. Una más. Cinco, seis, siete, ocho, para un, dos, tres, en a ja. Una más. Cinco, seis, siete, ocho, para boom, ja, boom, en a ja. Ahora, piernitas van a flexionar para hacer guap, en, guap, en. Si hace pam, 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 vas a hacer tres. Hace, flexiona, en, flexiona. La idea es que justamente te montes en los metatarso, ¿sí? Y el torso no sea flojo, sino que queda clavadito. Boom, boom. Y te tirás para el lado derecho. Guap, guap, ¿sí? Entonces, hace ocho, para un, dos, tres, en, guap, cinco, seis, siete, para avanzar con la izquierda, ocho. Va a entrar el brazo derecho. Ocho. ¿Sí? Una más. Siete, ocho, para un, dos, tres, tres, en, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Avanza con la izquierda y entra brazo derecho. Una más. Siete, seis, siete, ocho, para un, dos, tres, en, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Hiciste ocho para clavar. Bum, hace. Sí, hace. Y acá, bum, ya cuando abrís piernitas, brazos van a ser, ja, eso, se van a clavar acá. El balón se puede agarrar, el lompa o lo que quieran, si no se clava acá. Sí, hace. Bum, ja, para hacer. Izquierda, en derecha. Hace acá, puede ser guap, guap, o puede ser con una, bum, bum, o puede ser con brazitos, ca, ca. ¿Sí? Entonces, vas acá, para hacer, un, dos, tres, guap, para hacer, cinco, ja, ja. ¿Una más? Hace, ja, 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 para, perdón, ya me acordé. Y acá, no va directo a brazos, sino que va primero, hace, bum, ja, y de ahí ya va directamente al lugar. ¿Sí? Ahí, perdón, hace, bum, clava, que ya hace, ja, ja, ¿sí? Una más. Siete, y hace, un, dos, tres, en, chup, garaga. ¿Sí? Entonces, todo, hiciste, ocho, un, dos, tres, en, guap, cinco, seis, siete, ocho, en el, un, dos, tres, para hacer, kick, kick, mano va a ser, arriba, y abajo, clava como si fuera, no sé, como se podría llamar, pero hace, clac, clac, ¿sí? Hace, izquierdo, dere, ahora, vas a pasar el peso a tu derecha para hacer, en, y cuando pisa a la izquierda, guap, ¿sí? Hace, chup, chup, garaga, y vas a mirar abajo. Bum, bum, ca, ca, para hacer facilísimo, hace, izquierdo, dere, izquierdo, plie, hace, izquierdo, dere, izquierdo, plie, vas a hacer una vueltita, ¿sí? La vueltita va a seguir por abajo, guap, 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 plie, te vas a clavar ahí, ¿sí? Buscar el frente. Entonces, estamos acá, hace, guap, 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 en, chup, ha, ha, ki, ki, guap, 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 plie. Entonces, vamos a más, hiciste, ha, 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 en, chup, ha, ha, ki, ki, guap, 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 plie, y lo que voy a hacer es un saltito, hace plie, bum, brazos van a hacer, clap, clap, la misma situación de brazos, ¿sí? Es como que ahí lo clavas, bum, hace plie, y vas a hacer, bum, y con la izquierda, lo que hace, es patear, ¿sí? Plie, bum, ¿sí? Bien, vamos, entonces, hiciste, cinco, seis, siete, ocho, para, un, dos, tres, en, cuatro, cinco, seis, siete, un, bum, dos, tres, en, cuatro, cinco, seis, siete, plie, bum, una más, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, en, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, para, ja, ja, ki, ki, guap, 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 plie, y clap, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, espero que estemos bien, espero que estemos bien, bueno, vamos de vuelta, cinco, seis, cinco, seis, siete, yacen, un, dos, tres, en, ja, hey, 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 guap, guap, ca, ki, ki, ey, 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 plie, ja, sí, una más, ese tiempo, let's go, cinco, seis, cinco, seis, siete, yacen, un, dos, tres, en, ha, guap, 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 shun, ha, hey, hey, ha, 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 pie, boom, bien, llega acá, guap, vas a hacer, izquierda, derecha, izquierda, si hace, un, dos, un, sí, son buenos, hace, un, izquierda, derecha, izquierda, brazo, van a hacer, salto, palabra, ahora, caen, si, cuando caen, estos brazos van a ir, van a ir clavaditos acá al costado, si, hacen, un, dos, en el primer, perdón, en el dos no, hace, uno, dos, tres, cua, hace, un, dos, tres, cua, siete, y hace, un, dos, tres, cua, para agregar, cinco, cinco, hace, pisaditas, saltaste, hiciste, un, dos, tres, cua, si, brazos hacen, salte, para, aflojar, cuando pisa la derecha, obviamente, los brazos, quedo con los brazos, y en el último, que es la pisada, derecha, para eso van a hacer, cua, si, esto sería, un, dos, tres, cua, cinco, cinco, seis, siete, y hace, un, dos, tres, cua, si, para de acá, la izquierda va a cruzar por atrás, ki, 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 brazos van a hacer, boom, ha, si, llego a la derecha, boom, si, hiciste, clap, para hacer, ki, 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 bien como tosco, si, boom, le doy energía a los brazos, hace, gua, 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 si, entonces, hiciste, un, dos, tres, gua, cinco, seis, en siete, para abrir con la derecha, gua, y hacer grande, 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 y me voy a tocar y me voy a sentir diosa, diosa, lo que sea, si, hace, abre derecha, acompaña el brazo, y ahora le voy a dar volumen, boom, le doy volumen, 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 que puede ser esto, puede ser esto, los chicos, lo que quieran, si, entonces, vamos desde el uno, que es el D, hace, un, dos, tres, cua, cinco, seis, seis, siete, o, un, si, una más, cinco, seis, siete, salto, un, dos, tres, cua, cinco, seis, siete, siete, o, un, si, ya termina la primera parte, muy bien, hiciste, o, o, dos, tres, cua, vas a clavar ahí, hace, dos, tres, cua, si, la izquierda clava, junto a la derecha, y el brazo izquierdo, wow, lo vas a clavar ahí, el barón de acá lo mismo, puede simplemente aflojarlo, no capaz clavarlo, si, lo puede hacer mucho más, bueno, como quieran, si, vamos de vuelta a rebobinar todo, ya termina, ya termina la primera parte, vamos de vuelta a rebobinar todo lento, después activo los comentarios a ver cómo, cómo vienen, espero que estén bien nomás, que estén haciendo la clase, que no solo estén mirando, que puedan hacer la clase, así que vamos a meter, bien, hace, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, en cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, en cuatro, cinco, seis, siete, plie, para, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, un, un, dos, tres, cuatro, sí, vamos, ocho, cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, en cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 1, 2, 3, en 4, 5, 6, 7, plie para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, termina hacer 4 para hacer pechito. Aquí, aquí, saco pecho, entra para hacer web, sí, boom, kiki, web, sí, web, kiki, web, sí, entonces, let's go, hicimos, vamos de acá, desde acá, estamos acá, para abrir con la derecha, hace, 1, 2, 3, web, kiki, ga, ga, ¿sí?, ¿se entendió? Todo, 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 todo. 5, 6, 5, 6, 7, y hace 1, 2, 3, en 4, 5, 6, 7, 8, en 1, ha, ha, ki, ki, guá, 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 pie, hace 1, 2, 3, guá, 5, 6, 6, 7, on, 1, 2, 3, guá, ki, ki, ga, ga. Uh, 5, 6, 5, 6, 7, y hace 1, 2, 3, en 4, 5, 6, 7, 8, en 1, ha, ki, 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 guá, guá, guá. Plie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7, up, 1, 2, 3, up, kick, kick, ga, ga. Bien, vamos a hacer dos veces más rápido. De ahí activo los comentarios a ver qué onda, qué está sucediendo. Vamos, 5, 6, 5, 6, 7, y hace up, 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 en web, kick, kick, kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up, 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 up. A ver, voy a ver qué onda, cómo están. Espero que estén chivando, yo ya estoy chivando, no sé ustedes. A ver, activar comentarios. ¿Cómo vienen? Háganme manitos si vienen bien, si todo está bien, manitos o corazones, son lo que quieran, pero díganme si están bien, si están siguiendo todo. ¿Sí? Muy bien, ahí me dice muy bien Flor, Antodale, buenísimo More, Samu dice amo, Karen dice manito, Meli dice corazoncito, Sol, hermoso. Bien, 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 buenísimo, súper, me encanta, qué bueno que se entienda. Tienen que pensar que más allá que ahora les pase la corio, obviamente cuando, no hace falta que la recontra tengan en el momento, digo, después cuando la practiquen en sus casas, lo más lindo es que le puedan agregar también lo suyo, que le puedan agregar su danza, su estilo, más allá que tienen la referencia de la coreografía, que puedan después agregarle su flash, ¿sí? Eso es recontra importante. Bien, vamos a hacer una más conmigo y la mostramos con música, ¿sí? Ahí dice, ahí pongo el minuto, en la caminata para atrás. A ver, al fin, ay, no sé qué me habías dicho, bueno, ahora, ¿puedes pasar vueltas lo que hiciste del pie y los pies cómo van? Ah, eso, sí, vos hiciste esto, hace, boom, ¿viste cuando saltás? Hace izquierda, derecha, izquierda, derecha. Son cuatro pasos, hace, boom, dos, tres, wah, para hacer, ki, 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 avanza, en, eso son las piernas. Hace, ah, boom, ha, ha, shum, gi, ri, gi, en, wah. Igual con la música les juro que es recontra fácil, ¿sí? Vamos a hacer una vez más rápido y la hacemos con música, así se las muestro y les digo en qué segundo arranca y todo eso, ¿sí? Bien, entonces, hiciste, cinco, seis, cinco, seis, siete, y hace, un, dos, tres, en, wah, sin, seis, siete, ocho, en, un, ha, 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 hey, 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 plie, boom, ha, 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 shum, garaga, en, un, dos, tres, wah, ki, ki, wap. Bien, bueno, escuchemos la música. ¿Sí? El tema, arranca exactamente. A ver. Bien, el tema arranca exactamente en el 0, 2.44. Si tienen algo para anotar o su celular o su compu, lo que tengan, anótense en el 0, 2.44. Pero, igual con la música se van a dar cuenta. Aparte, es un tema bastante conocido. No creo que no lo conozcan o quizás no lo conocen, pero no se preocupen. Así que, el tema arranca en el 0, 4.44. Se llama Fire Burning para los que recién están ingresando. No pasa nada, se pueden aprender la segunda parte, así que se pueden quedar, porque todavía queda la segunda parte. Está recién, se montó la primera parte, así que todavía falta la segunda parte. Así que si alguien entró tarde, se puede aprender la segunda parte. No es difícil la correa, les juro que no es difícil. El tema se llama Fire Burning, que está ahí abajo, escrito en el comentario, que está fijado. Y, ¿qué más se va a decir? Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Bueno. Ah, que se guarda el vivo. No se preocupen que me están llenando mensajes, ayer me llenaron mensajes. Ay, es que se guarda el vivo. Se guarda el vivo, no se preocupen. El vivo queda recontraguardado. ¿Sí? Bien, vamos a mostrarla. Les recomiendo que se la pongan, o sea, el tema en el 0.30, así tienen tiempo como para respirar. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Conocen el tema? Sí, lo retienen. Me llaman a decir que no y los mato, mira, pero sí, para mí lo retienen. Vamos una vez más, ¿sí? Como para que tengan un poco de idea, ¿sí? Ahora hay más. Yes. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Bien, escuchemos, escuchemos la música, solamente la música, ¿sí? Algo recontra importante, que al menos lo que doy en mis clases, es que tengan en cuenta que la música es la protagonista de la clase, ¿sí? Si no vamos a tiempo, si no vamos con la música, si no, si no, ¿cómo se distanza la palabra ahora? Pero, si no representamos, ahí va, si no representamos la música, es difícil, ¿sí? Nada, es importante que la vayan escuchando, que realmente se detengan. Algo que también es importante, que yo empecé a aprender ahora, es de usar auriculares, que antes no lo usaba tanto, armaba las coreos sin ponerme los auriculares. Entonces, y es diferente, porque empezás a encontrar un montón de soniditos, cosas que está bueno para sumar, para aportar a la coreografía, y a veces no se entiende. Entonces, cualquier cosa, si empiezan a decir, che, acá la tengo guardada, ¿no? La de Pipi. Tengo guardada al vivo, tengo guardada la coreo. Pero igual, me pongo los auriculares, y si ya más o menos la naturalicé, tengo la coreografía naturalizada, ya la tengo en mi cuerpo, bueno, ok. Pero escucha la música, y ahí va a decir, ah, claro, ah, ok, acá va esta parte, ah, por eso hizo esto, ah, ¿se entiende? Es re importante, re contra importante, que escuchen la música, ¿sí? Vamos a escuchar ahora, hablando de esto, son la música, no hagan nada, así entienden qué partecita va, cuánto dura, por las dudas, ¿sí? Entonces. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a hacer tres veces conmigo, tres veces conmigo, ¿sí? Si tengo tiempo y si la capitana me deja llamar a alguien, capaz que pueda llamar a alguien, ¿sí? Bueno, eso lo podemos ver, capaz que se puede, bien, vamos. ¡Tres veces! ¡Gracias! 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 dudas para que lo tengan en cuenta. El vivo se guarda. Así que no pregunten, porque el vivo se guarda. Después, si entraste tarde, no te vayas. Queda todavía una segunda parte por montar. Y es larga. Así que no te vayas y te aprendes la segunda parte y después lo único que queda es ir al Instagram de Chicas Guapas, TV, que ahí está escrito. Y ahí se va a guardar el vivo. Y así después estudian la primera parte. Así que no entren en pánico por si, no, entré tarde, no sabía, no sé qué. Bueno, no se preocupen. Se aprendan la segunda parte, ¿sí? Que hay un montón por laburar. Bien. Bueno, espero que estén bien, ¿sí? ¿Quieren una más? Una más a Capi de Samu. Ok, vamos una más y seguimos, ¿sí? Bueno, tomen agua. Aprovechen, 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 aprovechen y tomen agua. Agüita. Eso, tomen agua. ¿Sí llegamos? ¿Sí llegamos? ¿Sí llegamos? Le pido permiso a Meli y llamo a dos personitas. ¿Sí llegamos? Así no se extiende tanto. Tienen que estar chivando como yo, ¿eh? Yo estoy chivando cual... No sé, un montón. Bueno, vamos con la segunda parte que no es tan difícil, no es tan difícil y es súper divertido para bailar, mirá, con tu perra, con tu novio, con tu novia, con tu familia, con todos, ¿sí? Bien. Esto hacía. Hace. Hace. En, kiki, guá. Hace. Paripan, un, dos, tres, guá. Kiki, ga, ga. ¿Sí? Para hacer. ¿Vas a hacer como un girito? Vas a apuntar izquierda a la derecha, clava, para ahora. Pucha con izquierda. ¿Sí? Quedaste acá para hacer. Un, dos, cinco, seis, siete, no. Sí, siete y hace. Salto. Boom. Y ahora vas a girar en cu de pie, te va a quedar el cu de pie derecha adelante y vas a girar solo en la pierna izquierda. ¿Sí? Atentos y de última, ojo con tambalearse, tratemos de estar con el centro agarradito. Hace boom. Ha. Los brazos pueden quedar acá, pueden quedar acá, o pueden ir por arriba. ¿Sí? Pueden subir. ¿Sí? Voy a desactivar los comentarios, perdón, ¿eh? Así, eh, me pueden ver bien. Ahí va. Entonces, hiciste. Un, dos, tres, guá. Kiki, ga, ga. Para hacer. Un, dos, para hacer. Tres, guá. Vas a abrir. ¿Sí? Para hacer. Chueco, abro, chueco, abro. Brazos. Brazos se van a colocar atrás y van a hacer. Kiki, kiki, kiki. Entonces, hace. Guá. Un, dos, giro. Tres, abre. Guá. Cin, en, seis, en. Va a salir un contratiempo, ¿sí? Un, dos, giro. Abro. Un, en, dos, en. Para ahora hacer. Golpeo y como consecuencia del golpe vas a hacer izquierda-derecha. Boom, izquierda-derecha. ¿Sí? Estás acá. Ahora hacer. Boom, izquierda-derecha. Y ahora colocas los brazos acá. Entonces, terminaste acá. Ahora hacer. Un, dos, tres, guá. Boom, en, boom, en, shu. Izquierda-derecha. ¿Sí? Una más. Boom, ha, kiki, kiki, gaga. Y hace. Un, dos, tres, guá. Cin, en, seis, en, siete, en, oh. Esto va rápido. Hace. Cin, en, seis, en, siete, en, oh. Cin, en, seis, en, boom, caca. Cin, cinco, seis, siete. Y hace. Cin, en, seis, en, boom, caca. Cin, cinco, seis, siete. Y hace. Ha, ha, boom, caca. Para hacer fácil. Brazos van a hacer. Uno, en, uno, en. Hace. Guá, en, guá, en. Hace. Boom, caca. Va a ser primero para la izquierda. Izquierda se va a producir como una torsión. Si hace. Uno, me monto sobre la izquierda y queda la derecha arriba. Voy a hacer la derecha y queda la izquierda arriba. ¿Sí? Esto sería, hey, hey. Y hay un mini, como saltito, chiquitito, en cada punta. ¿Sí? Entonces, hiciste. De acá. Un, en, dos, en, boom, caca. Cha. Un, ha, boom. Ha. Te queda la izquierda arriba para hacer ha, 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 en. Vas a hacer. Vas a hacer como una vueltita, pero la vuelta tiene que ser arriba. Puede ser esto. O puede ser, hey, 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 hey. ¿Sí? Son tres pasitos y en el cuarto tengo que buscarse al frente. A, o izquierda, derecha, izquierda, frente. ¿Se entiende? Entonces, hiciste. Boom, 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 shu, ga, ga, hey, hey, y sale. Un, dos, tres, guap. ¿Sí? Entonces, hiciste. Boom, ha, kiki, ga, ga, y hace. Un, dos, tres, guap. Chin, 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 boom, shu, ga, ga, hey, hey, ha, 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 ha. ¿Sí? ¿Una más? Una más aparte. Hiciste. Up, hey, kiki, ga, 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 y hace. Un, dos, tres, guap. Hey, hey, bu, kaka, hey, hey. Guap, 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 hey. Ahí. Cuando llegaste al centro, brazos van a hacer clic y torso se va hacia atrás. Hace. Uno. Y este pasito, si te gusta todo lo que es ritmos urbanos, seguramente quizás lo viste en TikTok, es bastante conocido. Hace. Un, dos, tres, guap. Un, dos, tres, guap. No. Vos hiciste, te voy a explicar. Hace. Hey, hey, hey. No, va primero a la izquierda. Hace. Uno. Dos. Ahora entra desde cabeza y va a hacer up. Y esto es como si casi que me caigo. Hace. Kick, 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 up. Y todo el tiempo las piernas, ¿sí? Hacen esta situación, como si fuera que asombamos. Hace. Guap, 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 ja. Cinco, seis, siete atrás. Ey, 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 ey. Cinco, seis, siete atrás. Ja, ja, ja. Él clava. Y ahora se repite. Hace. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ay. Sí, se repite. Hace. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, siete y hace. Ey, ey, ey. Para ti, 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 ti. Ey. Se repite el mismo para el otro lado. Hace. Tras. En. Guap. En. Atrás. En. Up. En. ¿Sí? Entonces, voy a venir acá. Oh, oh, oh. Y hace. Ha, ha, ha. En. Ha, ha, ha. En. Lo que tienen que pensar, qué hace. Ustedes hacen izquierda, derecha, izquierda. A ver, miran tres pasos. Y ya cuando voy a pisar y buscar el frente, ya va el paso hacia atrás. Ya arranca el movimiento. Ya arranca el pasito. Guap, 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 guap. Para repetir. Ey, ey, ap, 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 queda. Ya termina, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Vos hiciste. Eh, hace. Un, dos, tres, cuatro. Chueco, abro, chueco, abro. Boom, ca, ca. Ey, ey. Ha, ha. Sale el pasito. Ey, 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 ap, ey, ey, ap. Y repite, repite. Guap, guap, guap. Y ya quedan clavadísimo. Clavadísimo, clavadísimo, clavadísimo acá. ¿Sí? La música hace. Perdón el inglés, ¿eh? Que todavía estoy aprendiendo a hacer. Pam, pa, ram, pam, pam, pam. Eh. Shining fire burning on the dance floor. Oh, 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 oh. Ay, catamu, na, na. Para pipa, pirapa. Para dance floor. Oh, 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 oh. Boom. Tienen que pensar. Nada importante. Ustedes hacen. Hey, 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 ja. Hey, 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 ja. Clava. Y ahí va de vuelta. ¿Sí? Entonces, hiciste. Shiny fire burning on the dance floor. Uh, oh, 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 oh. Hay, catamu, na, na. Para pipa, pirapa. Para dance floor. Uh, oh, oh, oh. Cinco, seis, seis, oh. ¿Sí? Bien. Hacemos una imagen de este. Y unimos la anterior. Entonces, hacíamos. Un, dos, tres, cua. Kiki, gaga. Y hacen. Un, dos, tres, ha. Chiri, chiri, boom. Cha, cha. Hey, hey. Ha, ha, ha. Y hacen. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y ha. Ha. Hey, 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 ha. ¿Sí? Vamos a hacer ahora. A ver cómo venimos de tiempo. Bien. Vamos a hacer todo hasta acá. ¿Sí? Todo hasta acá. Hacen. Cinco. Seis. Todo. De acá del ocho. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Un, dos, tres. En. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Ocho. Para. Un, dos, tres. En. Cuatro. Cinco. Seis. Cien. Plie. Hacen. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Seis. Cien. Un, dos, tres. Cuá. Quí, quí. Gaga. Y hace. Un, dos, tres. Ha. Chiri, chiri. Bum. Caca. Hey. Hey. Guá, guá, guá. Y hace. Un, dos, tres. Cuatro en cinco. Seis. En siete. Ocho. Oh. Hey. 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 Guá. ¿Sí? Termino de montar, que les juro que lo que sigue es recontra fácil. Recontra fácil. Así tienen bastante contenido como para, nada, aprender, meterle a la corio. Porque si no dura re poquito y tampoco sirve mucho. ¿Sí? Entonces, lo que sí es re fácil, vas a hacer, te vas a agarrar acá, vas a sostener, y vas a estar clavadísimo acá. ¿Sí? Piernitas van a ser como parecido a la de Michael Jackson. Hace. Bum. 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 ¿Sí? Hace. Un, dos. Para hacer tres, cuatro, vas a mirar. Tres, cuatro. ¿Sí? Piensen que están en un show, ¿eh? Siete, y hace. Quip, quip, ca, ca. Para hacer. Bum. Vas a mostrar las manitos. ¿Sí? Hace. Un, dos, tres, en cuatro, cinco, en seis, muestro siete, en dos. Son ocho tiempos. ¿Sí? Hace. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La cara, la cabecita, hace. Un, dos, miro tres, cuatro, miro cinco, seis, señalos siete, ocho. ¿Sí? Hace. Un, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, seis, en siete, ocho. Súper fácil. Entonces, voy a venir el último que hacían. Ha, ha, cinco, seis, siete. Clava. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Para terminar, vas a abrir. Abro, en. Abro, en. Gua, gua, gua. Terminante acá, vas a hacer. Abro, en. Abro, en. Relajo, relajo, relajo. Que eso también puede ser libre. Sí puede ser. Abro, abro. Gua, gua, gua. ¿Sí? Y hasta ahí la coreografía. Hasta ahí la coreografía. Vamos a repasar. De vuelta lo último de las pisaditas. Volvemos al inicio de la segunda parte y volvemos de vuelta a la primera parte. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos. Entonces, hiciste. Terminaste acá que hiciste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abre izquierda. Derecho. Y hace ap, 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 ap. Acuérdense, llegaste acá. Abre izquierda. Derecho. Gua, gua, gua. Terminante. ¿Sí? Quedan dos ochos que son libres. Quiero para que me terminen las frases. Cuando escuchen la música lo van a entender. Pero quedan dos ochitos que son libres. ¿Sí? Vamos una vez más de todo desde la segunda parte. Hiciste. 1, 2, 3, 4. Ki, ki, ga, ga. Y hace. 1, 2, 3, 4. Chiri, chiri. Boom, ga, ga. Hey, hey, hey. Gua, gua, gua. Hace. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Y a. A. Hey, hey, hey. Y hace. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y abre. A. A. Gua, gua, gua. Bueno, tomen agua. La pipi también va a tomar agua porque yo estoy chivando como loca. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces. Hagamos todo, todo, todo. Voy a activar los comentarios. Así voy viendo el guito. Vamos a hacer todo, todo lento, a tiempo y ya con música. ¿Sí? Varias veces. Y si llego, intento llamar a alguien. ¿Sí? Bien. Vamos, todo lento. 5, 6, 5, 6, 7, 8. En 2, 3, en 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, en 4, 5, 6, 7, plie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, ki, ki, ga, ga. Y hace. 1, 2, 3, 4. Gui, 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 gui. Boom, ga, ga. Y hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 1. Hey, hey, hey. Y hace. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7. Y hace. En 8, en 8, en 8. Gui, 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 gui. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, ahora igualmente no colapsen. No tengan tipo, no, no entendí esto, no entendí esto. Porque piensen, vuelvo a repetir para los que siguen ingresando, que el vivo se guarda. Entonces, cualquier cosa, al guardarse, rebobinan. Van rebobinando, yendo y viniendo. ¿Sí? Así no entran en pánico. ¿Va una vez más? 1, 2, rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hace. ¡Ja, ja, 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 ja! Hey, hey. Y hace. ¡Oh! Ha, ja, ja, ja. Hey, hey, hey. Y hace. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en 100! Y hace. ¡Un, dos, tres, cuatro, ki, ki, ga, ga! Y hace. ¡Un, dos, tres, cuatro! Hey, hey. Boom, ka, ka, hey, hey. Gua, gua, gua. Y hace. ¡Un, dos, ja! Para hey, hey, hey. Hace. ¡Un, un, gua, gua, gua! En. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, siete! Y hace. ¡Ey! ¡He! Gua, 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 ja! ¡Bien! ¿Vamos a escuchar la música? ¿Sí? Let's go. Escuchemos todo. ¡Vamos! ¿Sí? ¿Se entiende? ¡Ay, chicas! Hacerla 20.000 veces te canso un poco, ¿eh? ¿Vamos una vez más? ¿La segunda parte? Sobre todo la segunda parte. Sobre todo la segunda parte. ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¿Cómo se sienten? ¿Están chivando? Bien. Hacemos última vez más conmigo. Y no sé si es mejor que cierre el vivo. Y abre porque ahora en ocho minutos se sacaba. Y abrimos otra para llamar a la gente. ¿Les parece? ¿Se van a animar? ¿Se van a animar a pasar? ¿Se tienen que animar? ¡Eso! Bien. Última vez más conmigo. Y si Meri me da el ok, cierro el vivo, lo guardo. Abro otro, así que estén ahí. No se vayan a tomar mates, estén ahí. Y llamo a un par de gente así también hablamos un poco. ¿Sí? Bien. Última vez conmigo. ¡Vamos! 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 Bien. ¿Tengan a mano? Yo voy a cerrar ahora este vivo. Tengan a mano por las dudas del tema, así capaz le es más fácil porque se escucha mejor desde su casa así que tengan a mano eso y si no se los pongo yo, en eso no hay drama bueno voy a cerrar el vivo, voy a finalizar espero que se me guarde ¿sí? ahora no se vayan, ¿sí? o sea estén atentos, yo ahora finalizo el vivo y estén atentos a chicas guapas que vuelvo a iniciar el vivo ¿sí? los quiero mucho vamos de vuelta bien, finalizo, finalizo, finalizo finalizar a